¡Suscríbete al canal! La compañía que es Ayala Farms, de un empleado pudo participar y aunque hubiera participado, todo se está haciendo legalmente porque logramos que cada una mitad del boleto que traen ustedes está aquí. Yo no voy a meter las manos, vamos a buscar a alguien del público que venga para que nos ayude a sacar. Yo quiero preguntarles a muchos de ustedes, si vamos a irnos a los 100 boletos, a los 200 boletos o a los 50 boletos, ustedes digan para que veamos que todo es legal, que todo está bien. Bien, bien, por el lado que queremos hacerlo, que lo hacemos, yo y mis hijos y todos estamos dando este caballo con todo el corazón. Entonces, aquí queremos darles las gracias a todos aquellos que participaron en diferentes formas, porque fue un evento que se llevó muchísima participación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El sample gurúggy, el Ben, y mucha gente de todos los demás que estuvieron participando, todos los restaurantes, todos los negocios, que por favor me disculpen, que no puedo mencionar de uno por uno, porque gracias a Dios fueron muchos. Aquí queremos que ustedes decidan si lo quieren a los 100 o a los 200 boletos o a los 50. Queremos opiniones del público Todo el mundo está a ver Que levanten la mano todos los de 50 A ver los de 100 Ay caray no hubo A ver los de 200 Menos A ver Luis les quiere decir unas palabras Es mi hijo más pequeño Vamos les quería decir que el que se lleve de este caballo Mucha suerte Y Lo estamos regalando con todo el corazón ¿Dónde ganó Bernardo? A ver donde está Súbete arriba Bernardo Queremos si te quiere ver la carta público Porque Luis veo que trae mucha porra Volvemos a mencionar Entonces ustedes decidieron Ustedes dijeron Aquí les voy a mostrar Para que todo sea legal Este es el certificado Este es el certificado del caballo Aquí registrado en Estados Unidos Como reproductor Como un garañón Como un semental Como lo conocemos nosotros Todo es legal Aquí cada uno de ustedes Que sean testigos Que todo se hizo Y que se va a hacer legal Yo no voy a atentar los boletos Vamos a necesitar a alguien del público Que venga Para que ahorita le demos vuelta Y al ver El que grite más Me está diciendo Bernardo La que grite más No pues Primero que nada Gracias a todos por venir Y Felicidades a que se lo lleve Te veo un buen caballo Queremos decirles Que él es el primer juguetón del Valle Y esto lo vamos a hacer cada año Pero para la otra Queremos que ustedes también se unan Con los demás negocios Que vinieron Que podamos avisarle a más gente A más gente Para que lo podamos hacer En más en grande Para que nos la podamos pasar bien Contentos como estamos el día de hoy Sabemos que Atrás del escenario Vemos aquí una cosa Todos nos estamos divirtiendo Pero fue una labor grandisísima Que le doy reconocimiento a todos Pero especialmente También a cada uno De los trabajadores De todas las compañías de nosotros A todos los organizadores De Rollo Latino Y del remate Riverdale Y de Jane Jane Pero aquí yo sí quisiera Que le dieran un aplauso Al Buki A Héctor Porque Buki Estuvo hasta las 3 4 de la mañana Preparando para que todo estuviera bien Para ustedes Que estuvieran contentos Que todo estuviera limpio Aquí mi reconocimiento Al Buki Que todos lo conocemos Por el Por el Por Héctor Pero todos lo conocen Por el Tore Pero yo soy su padrino Dele aquí le pusimos el Buki Si quisiera que nos dé unas palabras Y no andan tomados Las únicas palabras Que les voy a dar Es que felicidades A quien se gane este caballo Y se lleva algo de lo mejor De allá a la fan Felicidades En la piedad de Michoacán También tenemos el otro rancho De criadero de caballos El rancho San Bernardo El rancho fue nombrado Por mi hijo Por parte de mi abuelo Que Dios lo tenga en el cielo Y por eso lo nombró Rancho San Bernardo Que es donde está El otro criadero de caballos En México Aquí también vino Desde allá a acompañarnos Poncho ¿Dónde estás por ahí Poncho? Porque tú eres el jefe De allá de México Y también pues Que les haga la invitación Que muy pronto O para el año que viene También en la piedad de Michoacán El rancho San Bernardo Estamos preparando Que aquí Gracias A Ricardo Y a Miguel Que el día que andaba yo En el tractor Allá atrás llegaron Y me dijeron Vamos a hacer un evento Vamos a hacer esto Miren que bonito salió Gracias a Dios Mi reconocimiento Ricardo Muchísimas gracias Miguel Que están por aquí También del remate Riverdel Y a todos ustedes Y le quiero pedir Unas palabras a Poncho Porque si nos imitamos Aquí Lo imitamos Que viniera hasta acá También nos tiene que imitar A la piedad Buenas noches Este Espero ver la sonrisa Que tenga esa persona Que se gane Este hermoso caballo Este La finalidad De venir hasta acá Pues era para Darme una idea Como organizar Un verdadero Juguetón Allá en la piedad Este Y esperemos Que la gente Que pueda asistir Este Allá pues También se pueda ganar Algún otro caballo Este Felicidades Y buena hora Suerte Aquí tenemos también Hay que darle las gracias A nuestras mojigangas Pues que vienen a visitarnos Miren nomás Ellas si no se agachan O no se estiran Para vernos Al contrario Muchísimas gracias Ricardo Unas palabras Que nos quiera dar usted Primeramente Le tengo que dar Gracias inmensas A mi Padre Santísimo Dios Por permitirme llevar A cabo En compañía De estas personas Este primer Juguetón Y Le doy gracias a Dios Por toda la sonrisa De ustedes Pero sobre todo De los niños Bienvenidos Y bienvenidos El próximo año Que Dios los bendiga Vamos a escuchar También que Miguel Como decimos Ellos fueron los Causantes De que estemos El día de hoy Aquí Este El CISI No miro al CISI Por ahí ¿Dónde se nos quedó El CISI? Todos lo conocen Por el CISI Ávila ¿Dónde está? A la oficina ¿Qué pasó Mi CISI ¿Dónde estás? El CISI No me digan Que se fue Porque también fue Uno de los muros Que tuvieron De los principiantes ¿Dónde está Por ahí Mi CISI? No estés llorando La ausencia Al caballo Dice Policio ¿Dónde está CISI? Le voy a pasar El teléfono A Miguel Ojalá que mientras Por ahí Puedan localizar Para que pase En frente Bueno Noye raza Por ahí ¿Cómo están? Levanten las manos ¿Están contentos? Eso A ti me gusta Pues muchas gracias Les quiero dar Yo por ver Participado Ustedes son El número uno Y les quiero dar Gracias a Piedad Yala Por darnos La oportunidad De tener Este evento Tan bonito Que me siento Tan contento Y estamos Contentos Todos Gracias a Dios Y les deseo Buena suerte Al que saque Ese lindo caballo Que está ahí Quisiera llevármelo yo Pero no puedo Pero bueno Les deseo Buena suerte Que se los saque Por ahí Y muchas gracias Por haber venido Y aquí estamos Y no nos vamos Venga pa allá No vaya pa allá Enseguido En el caballo Seguimos Con la música De Laudaz Y su grupo Tropical Pero vamos A hacer la entrega De caballo Y si Que se los saque Que se los saque